A ver, enfrentamos a un Atlético Madrid que estaremos todos de acuerdo, que es uno de los equipos que mejor está jugando esta temporada, que más muestras de solidez está dando, encajando muy poquito gol, todavía no ha perdido, un equipo muy fuerte, por encima de las individualidades que lógicamente son muy buenas y la fortaleza de un equipo muy constante y que lo demuestra en todos los partidos que está disputando. Bueno, más allá de su potencial, nosotros nos encontramos, también creemos en un buen momento, con la confianza de jugar en casa y con la confianza de poder conseguir un buen resultado. Creo que todos los equipos a lo largo de la temporada tienen alguna baja, siempre alguna ausencia, pero que eso no va a desmerecer el partido y que seguro que vamos a ofrecer un buen espectáculo. Ahora, levante televisión Juanma Romero, cuando quieras Juanma. Hola, entrenador, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. En la línea de la pregunta del compañero, si es que se lo ha preguntado en muchos partidos sobre un aspecto concreto y es el comienzo de los encuentros. ¿Quizás en este partido hay que tener una especial concentración porque es un rival que penaliza mucho esos errores y que luego con el marcador a favor es muy complicado remontarle a ellos? Sí, desde luego. Ya vemos la dificultad de hacerle gol. Con solo dos goles encajados es muy difícil hacerle gol. Crearle ocasiones a un equipo que defiende como defiende el Atlético es complicado. Por eso todavía, si cabe, tenemos un motivo más para intentar comenzar mejor el partido porque no vamos a tener siempre esas oportunidades de darle vuelta o de empatar o de ganar algún partido que se nos ha puesto en contra en el comienzo o a lo largo del partido. Trataremos, lógicamente, de mejorar eso y de mantener siempre nuestras opciones en los desarrollos de los partidos que sí que creo que con el resultado en contra o a favor el equipo ha dado muestras de esa capacidad de generar ocasiones, de conseguir goles, de hacer goles. Y bueno, tratar de ser más sólido en el trabajo defensivo y tratar de conceder menos al rival. No solo al principio, sino a lo largo de todo el partido. Compañero de Cadenaser Valencia, Carlos Martínez. Cuando quieras, Carlos. Hola, Javi. Buenas tardes. Aunque no tenga el vídeo... Muy bien. Sí, perfectamente, sí. Mira, te quería preguntar por las lesiones. Esta semana hemos hecho un informe de las lesiones que lleva el equipo desde que comenzó la temporada. El año pasado realmente fue una lacra, un lastre que arrastró el equipo durante prácticamente toda la segunda vuelta y se llegaron a juntar partidos en los que había 6, 7, 8, 9 bajas por lesión. Pero es que este año llevamos el doble a estas alturas de temporada que el año pasado. El año pasado se terminó con 40, pero ahora se llevaban 7. Y este año yo tengo contabilizadas 15, evitando el problema de la muela que tuvo Udo Martínez en la segunda jornada en Vigo y los problemas de rodilla de Maxi. El resto son todo lesiones musculares. Y si, claro, sigue esta dinámica, es que teniendo una plantilla tan corta como la que tienes este año respecto a la anterior, porque todos los jugadores que se han ido perdiendo por el camino, tendríamos un problema muy, muy gordo de cara a la segunda vuelta. No sé si lo tienes en cuenta, si lo encuentras alguna explicación. Es evidente que la pretemporada ha sido diferente por todo lo de la pandemia y todo lo que ha pasado, que hay muchos equipos que están teniendo lesiones musculares, pero en el Valencia esto respecto a la temporada pasada es más grave aún. Bueno, no estoy ahora mismo, no tengo aquí los datos para rebatirte un poco eso que me dices. Mi impresión es que a nivel de lesiones no hemos tenido tantas musculares, pero bueno, es cuestión de en otro momento podemos comprobarlo y hablar sobre ello. Sí que es cierto que, como dices, ha habido otros muchos factores, sobre todo la pandemia, que ha condicionado mucho el desarrollo de la temporada. A esto le unimos también esa carga de partidos, que ya lo hablaba yo después del último compromiso y sobre todo después de la lesión de José, de Gallá, que esa saturación de partidos nos va a pasar factura a nosotros y va a pasar factura a todos los equipos y en concreto a los que tengan un calendario todavía más apretado porque colaboran con más jugadores a las selecciones nacionales todavía con más motivo. Bueno, es algo lógicamente que nosotros ya cuidamos a nuestros jugadores y tratamos con los trabajos individualizados, tratando de protegerlos al máximo, de cuidarlos al máximo cuando están con nosotros y cuando no están en nuestras manos y se van con sus equipos nacionales. Bueno, es algo sobre lo que trabajamos y que, bueno, con esa intención de mejora constante, no es algo con lo que creo que vayamos a ser muy diferentes al resto de equipos porque, como te digo, hay muchos factores que en este caso también van a ser incontrolables. Es el turno de Tribuna Deportiva. Roberto Martín Macho, cuando quieras. ¿Qué tal, Javier? Espero que me escuche bien. Me he pillado justamente aquí en el coche de la... Sí, te oigo, te oigo. ¿Tienes que me ha dado también un poco visionado por Maxi Gómez? Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, más o menos, sí, sí, sí. ¿En 22 condiciones para poder jugar el partido de mañana? Vale, si Maxi Gómez, si llegan al partido de mañana y sobre todo saber si después del positivo de Echel y Echel y Echel conocen ya si pueden llegar todos los jugadores, estando los jugadores disponibles o hay algún caso más. Gracias. Bueno, bien, te resumo. Creo que tú quieres saber un poco la situación de plantilla de jugadores que pueden estar disponibles o no. Maxi ha entrenado con los problemas que hemos tenido en estos dos últimos días. Ayer, porque teníamos que hacer un entrenamiento individualizado y en el día de hoy, pues un poco por la que nos ha caído aquí cuando hemos empezado a entrenar, que nos ha obligado a modificar el entrenamiento. Bueno, el jugador hoy ha entrenado, digo, con normalidad con el resto del equipo y él se ha sentido bien y por lo tanto está disponible. Y con el resto de la plantilla, pues estamos en la situación que creo que todos sabéis con los jugadores lesionados, con Diakaví, con Jasper Silesen, con José Gallá y con Cheri que son un poco las ausencias que tenemos. Los demás, pues iremos con todos los disponibles. Es el turno del desmarque Valencia. David Torres, cuando quieras, David. Dos preguntas sobre los nombres concretos. Mister, buenos días. Hola, buenos días. ¿Pueda incluir a Jesús Vázquez en la convocatoria, ya que tiene por las bajas que comentan? Y otro nombre concreto, como que ya no tiene. ¿Qué condomia espera usted y su equipo para este sábado? Bueno, Jesús hoy no ha entrenado con nosotros, ha entrenado ya con el filial y en principio va a disputar el partido con el filial. Y con Do, pues bueno, es un jugador del rival, ya no es un jugador nuestro. Creo que por un poco la disponibilidad de jugadores que tiene para el siguiente partido y por los partidos que han disputado, y dado que el Condo no tiene la posibilidad de jugar en Europa, pues puede ser un jugador que igual entre en la rotación del rival y que pueda disponer de minutos en el próximo partido. Y nada, pues es un rival más. Lógicamente, pues es un exjugador nuestro y lógicamente si lo veo, pues lo saludaré, pero es un rival más y un rival que en concreto, pues igual tiene la oportunidad de jugar que no ha tenido hasta ahora. Hola, es el turno de Radio Marca Valencia. Javi Lázaro, cuando quieras, Javi. Buenas, Mister. Hola. A ver, le quiero preguntar por un hombre, porque ya le he preguntado en alguna ocasión durante este año, cómo es el de Gonzalo Vélez. Me gustaría saber exactamente cómo lo está viendo, se ha quedado fuera de la selección otra vez más, no está siendo titular últimamente, pero es verdad que la necesidad en la banda izquierda de la misma seguramente nos pueda hacer pensar a todos que puede ser una buena oportunidad para volver a verlo en banda. No sé si lo habéis evolucionado mucho o poco, o si le convence cada vez más el truco que pueda volver a jugar en banda, porque le daba la sensación de que usted lo estaba viendo más por dentro. ¿Quizá mañana podría cambiar como esta idea? Todo puede cambiar. Lo que no voy a decir es lo que voy a hacer, pero todo puede cambiar. Es un jugador con el que estoy contento. Me preguntas mi opinión y con el que estoy contento. Siempre lo he estado, más allá de que haya jugado más o menos. Lógicamente creo que trato de ser exigente con todos, con Gonzalo también, y a la hora de elegir lo que creo que es mejor para el equipo, pues trato de formar el equipo que creo que tiene un mayor equilibrio y unas mayores posibilidades de conseguir un buen resultado. Si Gonzalo juega mañana no lo va a hacer por ausencia de otros jugadores. Jugará por méritos propios, porque puede jugar en este equipo por la calidad que tiene y porque puede jugar, como tú dices, en diferentes posiciones, con ciertos matices y con más exigencias en diferentes fases del juego, haciéndolo en el centro del campo o haciéndolo más como punta o como segundo punta. Bueno, es algo que lo contemplo, lógicamente, y que estoy muy contento con cómo está trabajando Gonzalo y que es una clara opción para el partido de mañana. Permíteme que no te diga nada más, porque al final es parte de mantener el equipo hasta mañana. Es el turno de Deportes-Cope Valencia. Cuando quieras, Rafa. Hola, 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 buenos días. Ahora que podemos hablar más de fútbol, afortunadamente, y de objetivos, yo le voy a preguntar por los objetivos. Se lo hemos preguntado muchas veces, pero quizás, y le entiendo, no era el escenario, primero porque no se había avanzado mucho en la competición, segundo porque primero no tenía la plantilla hecha, luego pasó lo que pasó, bueno, no volvamos a eso. Hablemos de objetivos y le pregunto esta semana por qué por primera vez, y desde el vestuario, que además es un capitán, Gabriel Pauvista habla de un objetivo concreto, Europa. Y le pregunto si usted está de acuerdo, si usted también se marca este objetivo, no se ponga las ya disputadas, el objetivo de este equipo es volver a Europa, no matizo Champions, Europa League, Europa. Gracias. Bueno, yo ya no, para mí no han cambiado tanto las cosas, es decir, seguimos trabajando con el mismo objetivo que tengo, que es ganar el siguiente partido. No me voy a salir de ese discurso porque creo que no, ni me ayuda, ni nos ayuda como equipo, ni me ayuda a mí. Es decir, creo que no se deja de ser ambicioso por pensar en ese corto plazo y por pensar en tratar de ganar o hacer el mayor de los esfuerzos por ganar el próximo partido. Creo que es la mejor manera de crecer, la mejor manera de cuando llegue, cuando pasen más partidos y cuando estemos acercándonos al final de temporada, tengamos más opciones de realmente estar más arriba en la tabla. Por lo tanto, no me voy a salir de ese discurso y, como te decía, no creo que hayan cambiado tampoco tanto las cosas como para hablar de un cambio de objetivos. Es el turno de gol, por favor, Víctor, Romero, cuando quieras, Víctor. Hola, Fabi, ¿qué tal? Hola. Quería preguntarte por un nombre propio que ya ha salido antes, es el de Condoccia. Sí. Ha dicho que le vas a saludar. Quiero hacerte dos preguntas muy rápidas. La primera, si hay algún mensaje, si hay algo que le vayas a decir en congreso y que, lógicamente, se pueda compartir aquí con nosotros. Y lo segundo, se te caracteriza por muchas cosas, pues, sobre todo, yo creo que, por decir lo que piensas, por ser bastante sincero, no sé si te va a producir cierta impotencia verlo mañana en el estadio y mi estalla, pero con una camiseta diferente a la del Valencia. Gracias. Bueno, creo que ya lo he dicho antes. Para mí ya, Contorbiá es un exjugador del Valencia. Y, como tal, como todos los jugadores, ya no solo de este club, todos los jugadores que he tenido anteriormente en todas mis anteriores etapas en diferentes clubes, yo les deseo lo mejor, realmente, les deseo lo mejor como profesional y personalmente también. En este caso, Contorbiá, el tiempo que estuvimos juntos conmigo se portó bien. Es decir, no tuvimos una buena relación y no tengo ningún motivo para desearle nada malo, todo lo contrario, es un gran profesional, es una buena persona, conmigo se comportó bien y el partido de mañana, pues, es un rival. Y, como tal, voy a hacer todo lo posible para anularlo si juega, para tratar de que se impongan nuestros jugadores y de conseguir un buen resultado, nada más. Es el turno de Superdeporte, Pascual Calabuch, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Javier. Hola, buenas. Recuerdo en alguna de tus primeras dudas de prensa, cuando se nos preguntaba por el mercado, tú decías que tenías un poco la sensación de que el Valencia era un equipo grande e importante, que tenía que aspirar a metas importantes y que eso no se acababa de cumplir con la política que estaba llegando en el mercado. Pero le voy a preguntar por eso, y seamos realistas, porque a día de hoy el Valencia puede venir hacia la altura del Atlético de Madrid, pero esa concepción de club que tú tenías del Valencia está cerca del Atlético de Madrid, en cuanto a historia, dimensión, club. ¿Sería un objetivo a largo plazo estar a esa altura de club en la liga, en el Atlético de Madrid? Yo no. Yo creo que, incluso en la posición que estoy, yo creo que vosotros sabéis mejor que yo incluso la historia de este gran club. Yo no tengo que hablar de la grandeza de este club cuando todo el mundo lo sabe. Más allá de eso, los momentos que vivimos son los que son y, como he dicho antes, tampoco quiero ya volver a hablar o remover el pasado y tratar de comentar cosas o de comentar cosas actuales que puedan estar condicionadas por lo que ha pasado o no. Ya es el presente y para mí, si puedo hacer algo por el futuro de este club es centrarme en el presente y tratar de hacer bien mi día a día. Y eso es lo que yo quiero hacer, que la grandeza del club, del pasado, vuelva a ser posible en el futuro y para eso solo hay una manera, que es trabajar el día a día de la mejor manera y en eso estoy. No sé, comparar con otros equipos, con otros momentos, no sé si me ayuda en algo. Lo que creo que es que si queremos ser grandes en el futuro, hay que trabajar muy duro el día a día y esa es mi mentalidad, tratar de hacerlo bien. Ahora llega el turno diario AS en Valencia, Conrado Valle, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Es cierto que hasta este momento Manu ha intervenido mucho más como recambio que de inicio, también lo ha hecho de inicio. Pero, a ver, la semana pasada me preguntabais por Manu y yo os decía antes del partido lo que pensaba de él, que estaba muy contento y que mi confianza iba en aumento porque en el día a día me lo demuestra. Después del último partido, todavía con más motivo, creo que hace muchos méritos cada vez que interviene, sea en los minutos que juega, siempre los juega con una gran intensidad. Y para mí el buen jugador, como es el caso de Manu, puede hacerlo y lo demostrará con el tiempo jugando desde el inicio o jugando un poco como revulsivo o como quieras llamarlo, como un jugador que no inicia, un poco como recambio. Yo lo veo con opciones y con condiciones para jugar bien de cualquiera de las maneras. Es un jugador muy válido y lo va a demostrar a lo largo del año. Es el turno de Radiosport. Dani Meroño, cuando quieras, Dani. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Bueno, sí, yo creo que hay la lectura sobre todo de los últimos partidos o en partidos que se nos han puesto muy cuesta arriba, con dos goles en contra, en Elche o incluso en nuestro último partido de Vitoria. Puede ser esa la lectura de que la primera concedemos una ventaja de dos goles y el equipo no está bien. El comienzo en Villarreal, encajamos un gol muy pronto, luego empatamos. Bueno, yo creo que sí que hay condicionantes diferentes en cada partido, pero sí que podríamos hacer un comentario general de que no estamos comenzando tan bien como luego en el desarrollo de los partidos el equipo se comporta. A mí no me gustaría ser un equipo que solo juega bien o se comporta a su mejor nivel cuando va por detrás en el marcador o cuando ve que las cosas están mal, porque al final así juegas siempre a la desesperada y así tienes muy pocas opciones y muchos riesgos y muy pocas opciones de conseguir buenos resultados. A mí me gustaría ser un equipo más sólido, más consistente y demostrar lo que hemos demostrado en muchos partidos en la segunda parte durante todo el partido. Y en eso estamos, en tratar de comenzar mejor los partidos, más allá de valorar también mucho la capacidad de reacción que tiene el equipo, que eso lo tendremos que seguir manteniendo porque a lo largo de la temporada se van a dar partidos que empieces perdiendo, pero no que sea una constante para necesitar luego tener que ofrecer una imagen más acorde a lo que queremos ser o creemos que podemos ser. Me gustaría ser más constante y en eso trabajamos, pues en intentar comenzar bien, en centrar sobre todo en esos primeros partidos, en esos primeros minutos, perdón, no conceder tanto y tratar, como he dicho antes también, que no solo se limite a no conceder en los primeros minutos, que sea también que seamos un equipo que concedemos menos porque hemos concedido creo que bastantes goles a lo largo de todo el partido. Es algo a mejorar. ¿Es el turno de RTVE en Valencia? Salva Campos cuando quieras. Hola, hola, buenas. Vale, bueno, se han preguntado por objetivos, pero yo quería preguntar por las diez primeras, teniendo en cuenta todas las dificultades que ha tenido que para evitar el entrenamiento, siendo que es la nota más alta, ¿qué nota le contiene el equipo en este primer cuarto de temporada? Bueno, yo no soy mucho de notas, yo soy más de… a mis hijos les digo que las notas no es lo más importante, que lo más importante es aprender y que las notas son consecuencia de lo que uno aprende y que a los exámenes hay que ir bien preparado, pero con la tranquilidad de que si uno lo sabe salga un poco mejor o un poco peor, creo que eso es lo importante. En este caso, con el equipo, pues creo que debemos de preocuparnos y en este comienzo de temporada, de prepararnos bien, de ir salvando un poco los problemas o los obstáculos que hemos tenido, de ir mejorando individual y colectivamente y con esta plantilla joven que tenemos, creo que estamos en un proceso de crecimiento y que eso nos sirva, pues igual en este comienzo, que como digo, hemos tenido momentos en los que no hemos estado muy bien, que nos sirva para en el futuro, pues ir cosechando mejores partidos, mejores resultados y que al final de temporada, que sea cuando uno hace una evaluación global, pues nos sirva de que hemos visto un camino de crecimiento, donde se empezó con algunos problemas que poco a poco los fuimos solventando y que hemos ido creciendo. A día de hoy creo que para mí, aunque sea crítico con el equipo y que mi trabajo sea el análisis y buscar esa mejora, el análisis, o sea, la evaluación un poco tiene que ser más final y sobre todo con estas circunstancias que hemos tenido en esta temporada. Es el turno del diario Marca en Valencia. Fernando Álvarez, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Mister, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, le pido un pequeño de... Sí, perdona, perdona. Hay una estadística del Valencia contra Simeone, pues se dice que no le gana desde 2014 aquí en Mestalla. Pero hay una estadística de Javi Gracia con Simeone, que la hemos estado mirando esta semana para celebrar el partido, que creo que es bastante buena teniendo en cuenta los equipos que se entrenaba, ¿no? Sashuna de Málaga ha ganado dos veces, ha empatado una y ha perdido tres en el saldo. Y además recuerdo un partido espectacular en la primera parte del Sashuna en el Javar con un 3-0 en la primera parte. Yo no sé, yo no creo que haya cosas que sean fruto de la casualidad, sino que tienen que ver con el trabajo. No digo que es Javi Gracia que tiene la medida, no lo afirmo yo, a Simeone, pero da la sensación de que sabe cómo meterle mano a sus equipos o cómo jugarle cuando sus equipos hacen lo legal. Es decir, me estoy a hablar a Simeone como entrenador y a los planteamientos que le hace a Simeone. Bueno, mi opinión sobre Simeone, lógicamente es muy buena, creo que tiene muchísimo mérito todo el trabajo que está haciendo, cómo tiene al equipo hoy, cómo ha ido año tras año compitiendo y a grandísimo nivel. Y por lo tanto mi opinión es muy muy buena. Con respecto a los enfrentamientos directos, pues bueno, creo que han sido equipos diferentes. El Atlético de Madrid ha pasado por momentos y por temporadas diferentes. Y eso hace que cada compromiso, pues también lógicamente sea distinto. En el partido de mañana, pues creo que nos enfrentamos a un equipo muy diferente, incluso al del año pasado, con muchas variantes en ataque que lo hacen ser más dominador, que tienen más posesión, que juegan más tiempo en campo contrario, que no están tanto tiempo replegados y en esa fortaleza defensiva en la que tanto se han basado y que lógicamente el haber encajado dos goles demuestra que siguen en esa dinámica. Por lo tanto, bueno, vamos a enfrentar a un equipo creo que muy diferente también a lo que he enfrentado en años anteriores, aunque sea el mismo club y con el mismo entrenador, y que nos va a suponer una gran exigencia porque no es que vaya a ser nuestro partido, lo está siendo para todos los rivales y lo demuestra en cada compromiso. Por lo tanto, es un partido súper, súper exigente y que trataremos de prepararlo de la mejor manera para tener, pues eso, opciones, alguna opción de poder ganar a este equipo que está demostrando, pues en estos momentos, mucha, mucha fortaleza. Tres últimas preguntas. Compañero de Nostro Sport, David Gandía, cuando quieras. Buenas tardes, Javier. Hola. Yo le quería preguntar sobre Corrella. Sí. Tuvo una gran actuación con el Falté de Contas de Cate y también con el Falté de 21. Bueno, pues, no, perdóname, pero no puedo decirte lo que voy a hacer, que ya sabéis que Titi es un jugador que ha jugado muchos partidos y que no sé cuándo, pero si será mañana o en el futuro, volverá a jugar y cuando lo haga, pues estoy tranquilo de que es un jugador que ha ido y que está en crecimiento constante, que creo que está ofreciendo un buen rendimiento en esa posición y que tenemos otras alternativas y que entre ellas, pues trato de elegir lo que puede ser lo mejor. Pero bueno, un jugador con el que también estoy contento y que ya decidiremos lo que es mejor. Es el turno de Plaza Radio. Salva Folgado, cuando quieras, Salva. Hola, Míster. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gustaría preguntarle por la baja de Gallá, la baja de Sericef, evidentemente, que es la condición a todo el diseño de la banda izquierda. Y a partir de ahí me gustaría conocer su opinión sobre el acto y si está preparado para entrar en el equipo, además con los exigentes que van a ser los próximos duelos con, entre otros, Atlético de Madrid, Sevilla, Barcelona, etc. Y si además la baja también de Sericef le obliga a usted incluso a cambiar o plantearse cambiar el sistema. Sí. Bueno, a mí, más allá de las ausencias, que es cierto de las que tenemos, constantemente me planteo qué es mejor si mantener esa formación o cambiar porque nos enfrentamos a un equipo que juega de una determinada manera. Eso es una constante. No soy de los que piensa que por el hecho de ganar tengamos que mantener siempre el mismo once o tengamos que mantener siempre la misma formación. Creo que cuando juegas, juegas contra otro equipo y que tienes que tratar de elegir lo que crees que es mejor. Y a veces esas circunstancias que te comento se pueden dar y se pueden cambiar. Con respecto a las ausencias que tenemos, pues lógicamente siempre uno lamenta que no tener jugadores disponibles. Yo siempre trato de ser positivo y de valorar mucho lo que tengo, más que quejarme de lo que no tengo. Y en este caso me comentas de Toni, pues bueno, es el jugador lateral izquierdo natural que tenemos y preparado, no. Para mí está preparadísimo. Es un jugador que lo demuestra cada día, que lo ha demostrado en cada actuación que ha tenido y que estoy muy tranquilo con la posibilidad de que Toni tenga que jugar, más allá de, como te he dicho antes, es que perdemos jugadores internacionales con sus selecciones y que siempre sé que van a ser importantes para el equipo. Pero vamos, estoy muy tranquilo con el nivel de los jugadores que vamos a tener para el partido de mañana. Acabamos con Apunt Media. José B. Sánchez. Cuando quieras, José B. Hola, buenas tardes. Esta semana es previo a un partido tan importante y tan exigente como el del Atlético de Madrid. Ha estado marcada por desgracia por el coronavirus. Poco después del partido contra la B, que conoce el caso positivo del jugador del equipo rival, la única semana se sabe la S.C. y te quería preguntar si ha estado cierta intranquilidad o preocupación de los jugadores durante la semana por esta situación y en qué medida poco o mucho o nada le han condicionado los entrenamientos de esta semana. Porque decía antes que prácticamente ni ayer ni hoy han podido trabajar como querían, martes por descanso, el miércoles prácticamente es el único entrenamiento bueno. ¿Estás satisfeito con la manera en que ha podido preparar este partido contra el partido de Madrid? Bueno, no han sido, como dices muy bien, los últimos dos entrenamientos. No hemos trabajado en condiciones normales. Uno ha sido un entrenamiento individualizado, pero que se trabajó durante en torno a 45 minutos con cada jugador y en el día de hoy hemos hecho un plan alternativo porque la tormenta eléctrica que hemos tenido no nos ha permitido tampoco hacer mucho más. Pero yo creo que han sido entrenamientos buenos, hemos trabajado con el vídeo, yo creo que se han preparado bien las cosas como para en el partido de mañana pues estar muy bien preparados. En lo que respecta un poco a la preocupación por el COVID, yo creo que vivimos con ello, vivimos todos con ello, no solo los jugadores o los profesionales. En el día a día cualquier persona está preocupado por esa situación. Lo que creo es que también nosotros hemos cumplido con todos los protocolos, hemos sido muy estrictos y seguimos siendo muy estrictos con el cumplimiento de todo y eso es lo que nos hace estar tranquilos sabiendo que siempre estás expuesto a lo que ha pasado, que vayas a jugar un partido, que haya un rival que queda positivo y que pues alguno de tus jugadores pues también lo pueda tener. Pero bueno, como te digo, le doy más valor a todo lo que está, al esfuerzo que están haciendo el cuerpo médico, bueno, todas las personas, los jugadores, todas las personas que están en torno al equipo por protegerlo, porque de esa manera estamos reduciendo creo que mucho las opciones que se pueden dar y que en cierto modo le puede tocar a cualquiera.